Sí, la verdad que lo conversábamos recién con los vecinos que el hecho de poder estar cumpliendo el sueño del techo propio a 20 familias que merecidamente que le corresponde porque es un derecho constitucional el acceso a la vivienda propia, es muy gratificante y es muy bueno poder compartirlo con las familias justo cuando comienza un nuevo año poder tener la oportunidad de llegar a su propio núcleo habitacional y tener la previsibilidad que da un programa como el Primero Tu Casa que se financia 100% con fondos provinciales y que nos permite llegar a localidades pequeñas como comunas y juntas de gobierno donde habitualmente no se construían una política habitacional y hoy Entre Ríos tiene esta política que tiene que construirse en un sostén para que próximas gestiones también las lleguen a la gente, conversábamos con el presidente de La Picada con la posibilidad de construir viviendas para 8 familias más que no pudieron entrar en esta tanda de construcción y que sin dudas porque hay un terreno que es provincial, vamos a estar viendo cómo instrumentamos el mecanismo para construir no sólo para estas 8 familias sino también con la posibilidad de construir algunas viviendas más para poder darle un sostenimiento a lo que es la política habitacional como hablábamos al principio en localidades pequeñas de la provincia que esto al sustentarse con construcciones de viviendas, con mejoras de servicios, con pase de juntas a comuna que esto multiplica el presupuesto, posibilita sostener la buena distribución demográfica de la población que tiene la provincia de Entre Ríos y en ese camino estamos y contentos también de compartir este momento de alegría, de felicidad y por supuesto con el intendente tener una jornada de trabajo para poder seguir gestionando juntos Además, Gobernador, en la entrega de un salón de usos múltiples para la escuela de la zona Para la escuela se construye un salón de usos múltiples, está ya el llamado a licitación y esto tiene que ver justamente si se hacen viviendas nuevas, hay nuevas familias, hay chicos y también esto va de la mano de los servicios que hablábamos y esos servicios en educación, en policía, en materia de salud que competen al Estado provincial y esto también hay que articularlo y trabajarlo pero también servicios significa tener mejores calles, significa tener acceso a buena potencia energética a la conectividad que es tan importante en estos tiempos y de esto también lo que se trata para tener una mirada abarcativa sobre nuestras juntas de gobierno y sobre nuestras comunas en la provincia de Entre Ríos Y el tren que está por llegar en los próximos días también Y el tren que ya está para llegar, llegamos a la estación Verdú y ahora la próxima parada es la Picada Yo siempre recuerdo porque tomaba el coche motor que venía de Concordia de Paraná y cuando demoraba varias horas, no demoraba, 5 o 6 horas y íbamos pasando por todos los pueblos que, como la Picada por ejemplo justo antes de llegar a Paraná, una de las estaciones antes estaba Picada después estación Verdú, Parera y después a Paraná Central y lamentablemente cuando el ferrocarril cerró muchos de esos pueblos quedaron relegados por la falta de conectividad no es el caso de la Picada, que es una comuna que viene creciendo sostenidamente y el tener una conectividad con el ferrocarril le va a posibilitar a los vecinos de la Picada un costo muy grato por ejemplo, poder trasladarse a Paraná de manera segura y rápida y efectiva Bueno, el jefe comunario imagina un día histórico una vivienda que comenzaron hace años atrás a construirse hoy es una realidad y pronto es 8 más Sí, la verdad que lo que parecía, como dije hoy, lo que parecía un sueño hoy, gracias a Dios, es una realidad por eso tenemos que también agradecerle infinitamente al señor gobernador que, como dije hoy, que ha hecho miles de viviendas y sé que va a seguir haciendo para un pueblo chico, digamos, son pueblos chicos pero pueblos en crecimiento digamos que vienen creciendo masivamente prácticamente porque no crecen más, digamos, porque por falta de... no hay loteo, digamos pero ha crecido, digamos, impresionante lo que ha crecido por eso estos pueblos, digamos, tampoco tenemos que descuidarnos de no dejar familias yo sé que, digamos, que el señor gobernador no lo va a hacer, por supuesto pero de no dejar familias en la casa, como quien dice sin vivienda, digamos, que hoy un alquiler sale un ojo de la cara hay gente, digamos, que tiene que hacer malabarismo para que les cierren los sueldos, digamos, para pagar un alquiler así que qué mejor que tengan su vivienda propia, su vivienda digna así que agradecerle al gobernador, a la gente del YAPB digamos que también hacen lo posible y lo imposible pienso yo que, digamos, no es tan fácil, por supuesto a veces uno lo ve de una manera y no es tan así pero, bueno, agradecerles a todos infinitamente y decirles muchísimas gracias a todos